Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver el video número 2 del mambo, como tocar mambo aquí en el bajo eléctrico. Ok, bueno pues vamos a ver ahora un ejercicio diferente que sería para un mambo que no vaya demasiado rápido. Como les expliqué en el video anterior, hay unos mambos que van más rapiditos y otros no tanto. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo para esos mambos que no van tan rápidos. Vamos a tomarlo en la tónica de Do, porque va enfocado, como les dije en el video anterior, a un tema muy famoso. Y de una vez lo vamos a ver en su tónica, que es Do mayor. Entonces vamos a ver, nos vamos a ubicar en nuestra nota Do de la cuarta cuerda, que viene siendo el octavo traste. No necesito contar desde allá, desde el principio, los trastes 1, 2, 3, porque ya hemos visto en otros videos que estas bolitas guías son una maravilla. Porque ya sabemos que donde hay dos bolitas es el doceavo traste. Y si estas dos bolitas son las últimas que vemos, porque hay acá otras dos. Entonces si hay otras dos acá de este lado y no alcanzan a salir en el video, esta por lógica es la bolita 3 y esta es la bolita 4. Y recordemos que la bolita 3 es el séptimo traste, este ya lo hemos visto en otros videos, y la bolita 4 es el noveno traste. Entonces el Do de la cuarta cuerda se encuentra en el octavo traste. Si este es el 7 y este es el 9, entonces aquí en medio hasta arriba es nuestra nota Do en la cuarta cuerda. Ahí vamos a tener la nota Do. Entonces este ejercicio lo voy a hacer con un solo dedo, como le hago en otras ocasiones, para que se vea claramente lo que estoy haciendo. De hecho estoy manejando la tónica, su quinta que es un Sol, y su octava que es otro Do. Ok, y ahorita también lo voy a hacer con la digitación como debe de ser. Vale, y acá van a variar un poquito los dedos, no van exactamente uno tras otro. Bueno, por comodidad, si lo quieren hacer así y alguien se acomoda, pues lo puede hacer también, lo importante es tocar esas notas. Ok, entonces vámonos aquí, Do, su quinta, ah bueno, lo voy a hacer con un solo dedo. Entonces fíjense, vamos a dar, vamos a verlo en varios ejemplos para ir llegando al objetivo que debemos de lograr. Ok, entonces el primer patrón a practicar es este, sería dar un toque con el dedo índice y enseguida en su quinta, así. A ver, déjenme ver cómo lo hago yo. Puede ser así. A ver, más despacio. Y luego vamos a dar un pequeño remate para volverlo a empezar. Pero con el dedo medio, estas dos cueras. Ah bueno, en este caso, es que lo estoy haciendo con un solo dedo. Y el remate... No, es que aquí ya lo estoy haciendo con dos dedos. Es que está un poquito difícil de hacer con un solo dedo. Bueno, a ver, lo voy a tratar de hacer. Pongan mucha atención, con un solo dedo. Ahí ya volví a empezar. O sea que si lo hago... A ver, vamos a analizar el compás. O sea que aquí, esta nota, la cuarta nota, es una nota... Por lo que veo, es de medio tiempo, más otros dos cuartos de tiempo. O sea, sería... Acá en el aire, a destiempo, entra la segunda nota. A ver, lo voy a analizar así despacio. Ah no, entonces este es un silencio de medio y dos cuartos para volver a empezar. A ver si lo entienden. O sea, también acá son dos cuartos de tiempo antes de caer al tercer tiempo. Así va a ser. Vale amigos, entonces lo voy a hacer aquí, entonces con un dedo. A ver, es que es medio difícil. A ver. Bueno, es la coordinación, ¿verdad? Pero como no estoy acostumbrado a tocar mucho con un dedo. Un poquito, pero no mucho. Ok, sale. Para que lo vean, vean claramente que estoy tocando el do. Su quinta, que es un sol. Y su octava, que es otro do. Sería. Acá sí voy a tratar de dar los dedos como son. Aquí ya volví a empezar. O sea que si hago el puro compás solito, un solo compás, sería así. Hasta ahí. Porque es... Cuando caigo al do acá, ya estoy empezando otro compás. Vale, entonces voy a hacer ahora dos compases. Bueno, repito un solo compás. Hasta ahí. Porque lo demás ya es encadenar varias veces esa misma figura y ya toma como que otra perspectiva. Vale, entonces ahora voy a hacer dos veces ese mismo compás. Ay, pero ahí me falló. Es que ese remate es... En vez de dar doble esta de abajo, la octava, es una octava y una quinta. Esas dos últimas notas de un cuarto. Esas dos últimas notas del compás. Otra vez, entonces, sería dos veces el compás, sería así. Sí, me equivoqué hace rato. En vez de dar dos veces la octava, es... Es octava y quinta. Entonces voy a repetir un solo compás. Perdón, sería... Eso. Este es el... Ahí donde me falló. Es que hice dos veces esta al final. Y era más bien una octava y una quinta al final del compás. Entonces, ahora voy a hacer tres veces el compás. Ay, pero creo que no lo hice tan lento. Bueno, un poquito más lento para que lo comprendan bien. A ver, voy a disminuir mi velocidad. Tres veces el compás. Bueno. Hasta ahí. Bueno, queda inconcluso ahí porque se debe de cerrar en un primer tiempo de un siguiente compás, que sería un anotador. Ok, mis amigos. Una vez más y más lento. Bueno, ahí ya perdí la cuenta cuántas veces lo hice. Acuérdense que parece que termina aquí, pero todavía hay un último remate. Para volver a empezar. Es aquí como un descanso. Y se le anteponen estas notas para antes de volver a empezar. Es como una especie de anacruza, pero... Anacruza es dos notitas antes del tiempo principal. Pero vienen siendo las dos últimas notas del compás anterior. Es todo un rollo, pero poco a poco lo van a entender, mis amigos. Ok. Para variar un poquito, vamos a hacer lo mismo, pero acá abajo en Fa. Fa, que es el octavo traste, tercera cuerda. Porque si este es el séptimo, la bolita tres. Y bolita cuatro es el noveno. Entonces aquí en la tercera cuerda es un Fa. Y vamos igual a ocupar Fa con Do y otro Fa octavado. O sea, Fa, Do y Fa. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo bajamos una cuerda. Entonces lo voy a repetir para hacerlo unos tres compases. A ver. Bueno, ahora no tan... O sea, un poquito más lento para todos aquellos que van comenzando, mis amigos. Y el remate... Es un descansito ahí y remate. Es como un rematito para volver a empezar. Esas dos notas que las hago con el dedo medio y con el dedo índice. Ya vuelvo a entrar al compás. Es lo mismísimo que hice acá arriba. Ay, la pila ya se me anda acabando, mis amigos. Ok, me voy a apresurar. Entonces, este... ¿Cómo andamos de tiempo? Este... Bueno, por último, vamos a tratar de hacerlo varias veces. Arriba. Ay. Con un solo dedo me desubico. Bueno, más lento porque... Ay, es que estos ritmos tienden así a acelerarnos. Ok, más lento. Varias veces arriba. O sea, en do. Y varias veces abajo, acá en fa. O sea, en do. O sea... Oye. Ok, ya lo hice con un dedo. ahora con los dedos que pues casi casi es la digitación que debemos ocupar dedo índice en el do dedo anular en el sol que es su quinto grado y su octavo grado acá el meñique en el otro do o sea no vamos a ocupar el dedo medio entonces es lo mismo pero ya ocupamos estos dedos acá vamos a ver como sería arriba varias veces en do aquí es rapidito por esas dos últimas del compás porque son cuartos de tiempo por eso las hago con un mismo dedo así para caer rápido es importante caer rápido ahí al caer a este do ya estoy comenzando otro compás si pueden ensayar esto así solito les recomiendo que practiquen esto que es el final de un compás y el empiezo de otro compás y puede fallar esto es vital si esto sale bien y muy limpio va a lucir mucho a que si sale accidentado eso es se oye fabuloso entonces ya lo voy a hacer desde aquí y continúo hoy me fallo ahí ok entonces este lo mismo abajo en la nota de fa varias veces o sea varios compases bueno más despacio y varias veces acá arriba en do ya un poquito más ágil a ver varias veces en do lo podemos así como que unir oye me fallo ahí a ver otra vez desde aquí de fa aquí para unirlo arriba sufre un cambio es decir si vamos a pasar del fa al do debemos dar y en vez de volver a caer aquí al fa ya nos vamos acá arriba al do y este dedo obviamente acá también a la cuarta cuerda o sea que también pueden practicar esto en vez de caer al fa caemos arriba al do y continuamos ya en do entonces ese pase también es importante practiquenlo individualmente porque es el regreso del fa al do así ahí ya estoy en do igual pueden practicar el pase al fa o sea que el pase al fa sería en vez de caer acá arriba ya caemos directo al fa así y ya caemos directo al fa ok varias veces en fa varias veces en do ok mis amigos entonces ahí les dejo estos ejercicios mis amigos para que vayan asimilando un ritmo de de mambo en el bajo un mambo no tan rápido bueno mis amigos pues si estos consejos fueron de su agrado y utilidad espero me puedan compensar con sus likes este ya saben que les mando abrazos a todo mundo y en especial a mis suscriptores este y a los nuevos suscriptores que van llegando aquí a mi canal bienvenidos sean también me da gusto que ya llegué a 26 mil suscriptores yo los considero como mis amigos y entonces me da mucho gusto tener aquí en youtube a 26 mil amigos y va aumentando esa cuenta cada vez más cuídense mucho mis amigos y nos vemos en el siguiente video hasta la vista bye bye